Se hace un mini puente con este primero de mayo que es Día de Navidad, esperamos buenas ventas y sobre todo el 10 de mayo que es el día que estamos esperando, que para nosotros es uno de los mejores días durante todo el año, la festividad del Día de la Madre. Muchas gracias. ¿Qué nos espera el Día de Guadalupe? Pues mira, esperamos que sea un buen, desafortunadamente que haya entre semana, pero también nos estamos sumando a una campaña, a una iniciativa que trae la con Canaco y aquí liderando Canaco en Durango, el licenciado Mauricio Holguín, el doctor Mauricio Holguín está liderando esta, que es el mejor puente, es la iniciativa que inicia el día de mañana, 30 de abril hasta el 5 de mayo, la idea es replicar algo similar a lo del buen fin, entonces nos invita como cámara, hermana Canaco, invita a Canidac para que se sumen los restaurantes y bueno, la idea es aprovechar, aprovechar esta semana donde cae un día inábil en la mitad y bueno, la festividad del Día del Niño y pues esperamos recuperar este 10, 15% que bajó la semana pasada las ventas, por lo menos recuperarla y que se nivele con lo que fue Semana Santa. Ya tienen preparado, ¿qué es lo que van a hacer? Pues mira, algunos están haciendo paquetes infantiles para los niños, otros están regalando bebidas, postres, sobre todo vamos a festejar a los niños y además tendremos algunas promociones especiales para esta actividad que se llama El Mejor Puente. ¡Suscríbete al canal!